será que sea posible que una cerda pueda parir 16 lechones si quieres darte cuenta si esto es posible quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer para que tu cerda pueda tener o parir 16 lechones si es primera vez que nos visita nos ayudaría mucho a que te suscribas que active la campana de notificaciones y que al final del vídeo dejes tu comentario calificando este bueno será posible que una cerda pueda parir 16 lechones pues esto depende de muchos factores yo sé que este vídeo te interesa mucho y lo hice especialmente para ti en primer lugar para tener una cerda que pueda parir 16 lechones se debe hacer una selección de la cerda reproductora en donde se debe considerar el número de pezones uniformes y habilitados para amamantar en este caso tendrían que ser de 7 a 8 pares de pezones bien alineados también debes de seleccionar líneas maternas como holandras yorkshire hampshire entre otras la duroc también es una de las cerdas que te puede proporcionar hasta 16 lechones partiendo de esto el tamaño de la camada al nacimiento como en cualquier otro animal doméstico es una función que tiene que ver con la tasa de ovulación la fertilización y la mortalidad intrauterina el rendimiento reproductivo es medido primariamente por el número de lechones vivos al nacer bajo sistemas normales de crianza una cantidad de 11 a 12 lechones nacidos vivos promedio por camada debería de ser el objetivo en las cerdas adultas y de 9 a 10 lechones en las cerdas primerizas sin embargo en este vídeo te voy a enseñar cómo obtener 16 lechones se cree que el tamaño de la camada está relacionado a la ovulación de la cerda hasta que llega a un total de 14 fetos o 7 fetos por cuerno uterino y que camadas de más de 14 fetos están aparentemente relacionadas a la longitud del útero pero no al número de óvulos liberados a pesar de que es claro que algunas razas tienen un tamaño de camada más grande que otras eso es lo que nosotros debemos de seleccionar se sabe que la heredabilidad del tamaño de camada o número de lechones nacidos vivos puede ser controlada primariamente por el genotipo o la genética de la cerda una de las causas de esta baja heredabilidad es la gran variabilidad del tamaño de camada y este es un carácter muy sensible a las condiciones del medio es por tal razón que no todos pueden lograr tener cerdas que puedan parir 16 lechones por otra parte que el tamaño de camada se repita esto es bajo es decir que el parecido fenotípico entre camadas sucesivas de una misma cerda es poco elevado estudios realizados concluyen que el efecto de demorar el servicio entre primero y segundo parto en las cerdas tiene una influencia directa sobre el tamaño de la camada y esto es posiblemente por la influencia de una mayor supervivencia embrionaria en términos sencillos lo que deberíamos de hacer es dejar pasar el primero y segundo celo en las cerdas primerizas e incorporarlas a la monta hasta el tercer celo cosa que muchos porcicultores no quieren hacer porque no quieren perder y prefieren sacar camadas pequeñas o con poca cantidad de lechones a tener que hacer este proceso técnico los componentes del tamaño de camada tienen que ver con la tasa de ovulación tasa de fertilización mortalidad embrionaria y fetal de la cerda te iré explicando un poco de cada uno de estos aspectos generalmente los niveles de ovulación y los índices de fertilización no parecen verse afectados por la duración de la lactancia sin embargo muchos estudios realizados han demostrado que tanto la supervivencia embrionaria como el tamaño de la camada se ven incrementados cuando se aumenta la duración de la lactancia de la cerda de los 14 a los 30 días esto quiere decir que el tamaño de camada tiene una relación directa con el tipo de estete que realices en tu granja el tamaño de la camada puede aumentar en 0.06 lechones por cada día de aumento de la duración de la lactancia entre los 17 y 30 días el tamaño de la camada de tus cerdas tiende a aumentar cuando la lactancia sobrepasa los 22 días este es el efecto que tiene la duración de la lactancia sobre el tamaño de la camada el cual es más marcado en cerdas a partir de su tercer parto en comparación con cerdas primerizas y de segundo parto probablemente esta diferencia se deba al menor tamaño de las camadas en los dos primeros partos en cuanto a la tasa de ovulación obviamente el número de óvulos liberado de los folículos en el momento de la ovulación dará el límite superior de la camada y por lo tanto puede esperarse que sea el principal factor limitante de la camada producida sin embargo esto no es así ya que a excepción de algunos casos en cerdas primíparas la cerda dispone en cada ovulación de más ósitos lo que es ella capaz de mantener como embriones viables durante la gestación es importante mencionar que la tasa de ovulación tiene una heredabilidad relativamente alta y por eso debemos de realizar un proceso de selección de aquellas cerdas encastadas con líneas maternas esto ayudará a aumentar la tasa de ovulación lo cual significa que podríamos tener más lechones por camada de nuestras cerdas también hay factores determinantes sobre la cantidad de lechones que puede parir una cerda estos son propios de la genética que utilices de la edad y otros asociados a las condiciones en las cuales crías a tus animales una de ellas es el estado nutricional o bien condición corporal a la monta medio ambiente manejo zootécnico entre otros en cuanto a la genética o genotipo prácticamente no existen dudas en cuanto a la diferencia que presentan las diferentes razas de cerdo en lo que a la tasa de ovulación se refiere en líneas generales se admite que las razas blancas tienen una tasa de ovulación mayor que las razas de cerdos o cerdas de color esta diferencia es atribuida a variaciones relacionadas a los niveles hormonales y o sensibilidad ovárica a las gonadotropinas circulantes la tasa de ovulación también puede verse influenciada por el grado de hibridaje o consanguinidad es decir cuando realizamos cruces entre familias o parientes por lo tanto debemos de evitar en la medida de lo posible que nuestras cerdas se crucen entre parientes esto solamente es permitido cuando queremos obtener líneas puras o bien vender pie de cría o material genético para otras granjas en cuanto a la edad número de celos número ordinal de partos los efectos de la edad sobre el ritmo de ovulación se pueden considerar desde tres niveles uno es la edad cronológica la edad sexual es decir número de celos previos de la cerda y el número ordinal de partos la influencia de la edad cronológica sobre la tasa de ovulación es relativamente pequeña la mayoría de las diferencias en la tasa de ovulación son realmente debidas a la edad sexual la tasa de ovulación tiende a ser baja en el estro de la pubertad aumentando rápidamente en los tres primeros ciclos estrales el número de partos previos también tiene una marcada influencia sobre el número de lechones que tu cerda pueda parir la tasa de ovulación presenta un aumento considerable hasta el cuarto parto alcanzando una meseta en el sexto parto en cuanto a la nutrición dentro de los componentes de la dieta el que está más relacionado con la tasa de ovulación es la energía aquí es necesario hacer una diferencia entre el efecto en cerdas jóvenes primíparas y cerdas adultas multiparas el programa de alimentación y manejo de las futuras reproductoras durante el periodo de cría hasta el primer servicio es de suma importancia si ha llegado hasta esta parte del vídeo me encantaría lo califiques dejando tu comentario si no quieres escribir mucho déjame la palabra nutrición porcina y te invito de manera especial a que continúes con nosotros porque aquí viene la esencia de el vídeo y la razón de ser de haberlo hecho especialmente para ti el programa de alimentación y manejo de las futuras reproductoras durante el periodo de cría hasta el primer servicio es de suma importancia este plan de alimentación se realiza tres semanas 21 días antes de la cubrición de las cerdas jóvenes éstas deben de alimentarse a libre voluntad en un sistema de alimentación que se conoce como flushing alimenticio que es el flushing pues es un incremento en el consumo energético 2.5 por mantenimiento y esto hace que se aumenten los niveles de ovulación a través de la acción de la insulina que tiene un efecto estimulatorio sobre el eje hipotálamo hipofisiario aumentando la frecuencia de liberación de factores liberadores de gonadotropina gn rh y por ende de la hormona folículo estimulante fsh y la estimulación de pulsos de alta frecuencia y baja amplitud de la hormona luteinizante estos actúan en los ovarios para que se aumente el desarrollo folicular y una alta producción de óvulos dispuestos a ser fecundados en ocasiones es suficiente realizar este tipo de alimentación por un periodo más corto entre 11 a 14 días antes del servicio recuerda el sistema de alimentación se llama flushing la respuesta que se obtiene con este manejo alimenticio varía dependiendo del nivel de alimentación habitual que tengan las cerdas primerizas es aconsejable realizarlo en cerdas con alimentación limitada durante la cría la limitación del alimento a 50 a 65 por ciento del consumo a libre voluntad tiene un efecto negativo en la tasa de ovulación en el primer y segundo celo el flushing de las cerdas previamente restringidas aumenta la tasa de ovulación es importante aclararte que el flushing tiene poco o ningún efecto sobre las cerdas adultas dependiendo mucho del nivel basal de alimentación y del estado corporal con que terminó la lactancia es por tal razón que es importante conocer bien la condición corporal de tus cerdas reproductoras en los casos que las cerda llegan al destete con mucha pérdida de peso es probable que se logre algún efecto bajo niveles de alimentación durante la lactación pueden afectar el desarrollo restablecimiento y selección del grupo de folículos pre ovulatorios durante la lactación hay un cambio gradual en el número de folículos a las categorías de medio y gran tamaño y el porcentaje de folículos atrésicos decrece un mal estado nutricional durante la lactación modifica el desarrollo folicular es decir disminuye la tasa ovulatoria de tus cerdas por consiguiente no podrás obtener 16 lechones o bien 14 lechones por camada este fenómeno de las influencias directas del estado metabólico del animal en los ovarios se describe como una consecuencia directa de la nutrición de los folículos si bien en la mayor parte de las circunstancias nutricionales normales el nivel de proteína sobre la tasa de ovulación tiene una mínima influencia es importante señalar que en ciertas condiciones el nivel proteico puede tener cierta participación dietas carentes de proteína producen una disminución en la tasa de ovulación de 4 a 6 ciclos por tal razón siempre te recomiendo que alimentes a tus cerdos de acuerdo a las necesidades nutritivas que ellos tienen en sus diferentes etapas productivas la cantidad de lechones por cerda también está determinada por factores ambientales la tasa de ovulación sufre una disminución cuando existen altas temperaturas ambiente pero junto al aumento de la temperatura se produce una disminución del consumo de alimento por parte de la cerda razón por la cual se relaciona esta baja en la tasa de ovulación con la menor ingestión del alimento y de las consecuencias descritas anteriormente el fotoperiodo al igual que en otros aspectos de la reproducción tiene cierta influencia sobre la tasa de ovulación debido a que la duración del mismo puede producir modificaciones en la síntesis y o liberación de las hormonas gonadotropinas este efecto del fotoperiodo está influenciado por la glándula pineal y para ir finalizando también hay porcicultores que utilizan hormonas exógenas administran gonadotrofinas incrementando el promedio de la tasa de ovulación con fines de transferencia embrionaria o bien técnicas asociadas hemos llegado al final del vídeo y te agradezco de manera especial que te hayas quedado hasta ahora espero puedas seguir con nosotros en esta aventura sobre la crianza porcina